La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí, tú no puedes dar el mundo, no sé. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí, tú no puedes dar el mundo, no te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte, no va a entregarle a tus hijos de Dios, pero que te perdí. La opinión puede darte.